El Instituto Estatal de Educación para Adultos en Baja California Sur te invita a que nos acompañes durante esta media hora en tu programa Transformando Vidas, en la cual aprenderás sobre el fascinante mundo de la educación y su impacto en la sociedad. Comenzamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Transformando Vidas. Mi nombre es Marco Verdusco y me acompaña mi amiga. Hola, yo soy Jezabel Martínez, con el gusto de saludarles nuevamente e invitándolos a que se queden durante esta media hora. Compañera, ¿qué tenemos el día de hoy en nuestro programa? Pues tenemos un programa dedicado más que nada a los maestros en esta su festividad que fue el 15 de mayo. Exactamente. Entonces, no se vayan, tenemos nuestra lectura de la semana, la asesoría. Y tenemos una cápsula también porque el mismo día 15 se celebra el Día Internacional de la Familia, que a lo mejor quedó un poquito rezagado por lo del maestro, pero también es de vital importancia. Les mostraremos el tipo de familias que existen, los diversos tipos de familia que existen. Exactamente. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio con este programa. Como siempre, ya es costumbre, las 5 del IEA, la actividad de la semana. Las 5 del IEA, el resumen de la semana. 1. Personal del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Baja California Sur es capacitado sobre el nuevo modelo educativo del IEA que entrará en funciones en el próximo mes de junio. El área de servicios educativos asistió a las coordinaciones de Zona de Cabo San Lucas y San José del Cabo. 2. En el marco del Día del Maestro, el pasado 15 de mayo, por parte del personal directivo operativo y administrativo de esta dependencia, enviamos un merecido reconocimiento a todo el personal docente de la entidad por ejercer con dedicación y entusiasmo su profesión. 3. Personal directivo del IEA acudió a una reunión de trabajo al Instituto Nacional de Educación para Adultos en la cual se analizó sobre el cumplimiento de Meta 2023 con el objetivo de definir las nuevas estrategias para el cumplimiento de ellas. 4. Se llevó a cabo en la Sala de Juntas Paulo Freire una reunión informativa con las coordinaciones de Zona La Paz 1 y 2 con el objetivo de dar a conocer las nuevas estrategias de trabajo para aplicarse en próximas fechas en beneficio de todas aquellas personas que no cuenten con primaria o secundaria terminadas. 5. Siguiendo con el programa de capacitación del nuevo modelo educativo, personal de servicios educativos recorre las coordinaciones de zonas ubicadas en la zona norte del estado. Esto fue la 5 del IEA. Soy Marcela León y regresamos al estudio. 5. Es así como se llevaron a cabo las actividades dentro del Instituto Estatal de Educación para Adultos, recordándoles que estamos en capacitación en las diferentes coordinaciones de zona ya que estaremos cambiando de modelo educativo y pues ya muy pronto estará implementado. Dentro de las actividades también que hubo en esta semana fueron los festejos de un día muy importante con la celebración del Día del Maestro. Acompáñenme a ver por qué se celebra el 15 de mayo el Día del Maestro. 15 de mayo, Día del Maestro. El Día del Maestro y la Maestra celebrado el 15 de mayo en México es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de México. Esta celebración se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que en el 15 de mayo se celebrara a los maestros de nuestro país. No existe una razón específica por la cual se eligió esta fecha como el Día del Maestro. Sin embargo, uno de los motivos es que el 15 de mayo el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de la Salle como el patrón universal de todos los educadores. San Juan de la Salle fue un sacerdote pedagogo francés innovador, que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos artesanos y a niños pobres de la época. En México hay 2 millones 17 mil 591 docentes en 255 mil 535 escuelas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI, actualizados en 2022. Cabe resaltar que las mujeres predominan en esta profesión en los grupos de edad de 20 a 35 años. A partir de los 40, esta tendencia empieza a revertirse y solo en el grupo de edad de 45 a 49 años existe el mismo porcentaje en cuanto al género de las y los docentes. El Día del Maestro tiene como objetivo honrar a los profesores que han sido parte fundamental del desarrollo en nuestras vidas. Es por ello que hoy en su día solo podemos decirles muchas gracias maestro por su orientación, inspiración, preocupación, paciencia y tenacidad. Usted ha tocado nuestras vidas y ha enriquecido nuestros años. Que la alegría esté con usted cada hora, cada minuto, cada segundo y no solo en este día. Muchas felicidades y recuerda, en Baja California Sur, la educación transforma. Acabamos de ver esta información sobre el Día del Maestro. Una felicitación y un abrazo enorme a todas estas personas que ejercen esta noble profesión. Para continuar con nuestro programa, nuestra compañera Toni de la Toba nos habla del mismo tema, pero ahora sobre las figuras educativas, que son todas estas personas que se dedican a dar asesorías aquí en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, muchas veces sin tener el papel que los avale como maestros o una carrera terminada. Acompáñenme a ver esto. Lecturas para reflexionar La educación es un derecho humano fundamental que contribuye a que hombres y mujeres puedan superar desigualdades, mejorar sus condiciones de vida, garantizar un desarrollo sostenible y contribuir al ejercicio de otros derechos humanos fundamentales. El derecho a una educación de calidad está estrechamente ligado a diversos instrumentos normativos locales, nacionales e internacionales. Y todo lo anterior, en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, es posible gracias a sus maestros y maestras que en esta dependencia se les llama figuras educativas. La atención de personas jóvenes y adultas que estudian en el IEA requiere de la participación de personas voluntarias que, con su ayuda, logran que los procesos sean idóneos y en favor de cubrir las necesidades de los y las educandos. En el Instituto existen siete figuras educativas que apoyan la labor, siendo asesores educativos que facilitan y acompañan el aprendizaje a través de sesiones de atención educativa en círculos de estudio. A todas esas figuras educativas que fungen la labor de un maestro hoy en su día y por este medio, a nombre de nuestra directora general, maestra Diana Victoria von Buster Luna y todo el personal que elaboramos en el IEA, les hacemos extensiva nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento por su gran y hermosa labor. Yo soy Toni de la Tova y fue un placer compartir con ustedes esta lectura para reflexionar. Mi nombre es Verónica Castillo García, tengo 49 años, acabo de concluir mi secundaria. Lo que me impulsó a seguir mis estudios fue de que después de mi divorcio, pues se me cerraban las puertas para encontrar un buen empleo, hasta que ahora sí llegué a construcciones, a una de construcción y pues me dieron. Estuve en una de bodega y ahí pues de ahí fui viéndolo de la escuela, vi lo de construyendo y creciendo. Tanto mis hijos como los maestros me dijeron que no me diera por vencida, que ellos me iban a apoyar y me han apoyado y eso también impulsó a salir a uno de mis hijos que ya había dejado la escuela y le puse un ejemplo. ¿Sabes qué? Mira, pues si yo pude, ¿por qué tú no? Ahora sí, aprovechalo ahorita que lo tienes. Nunca es tarde y tú lo estás viendo que yo sigo adelante. Uno como madre, hay que darles la muestra a los hijos de que nunca es tarde y que vamos a echarle ganas y que ustedes así tengamos problemas. Nosotros como mujeres tenemos muchos problemas luego, tanto con las parejas, con la familia, como en los trabajos, pero vamos a salir adelante y sigan estudiando. Estamos a punto de irnos a un corte comercial, no sin antes mencionarles nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook y en YouTube nos encontramos con el arrobaideabss en donde vas a encontrar toda la información acerca del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Si deseas más informes, comuníquete con nosotros al 612-205-4534. Ahí te vamos a atender con mucho gusto, te podemos acercar a la plaza comunitaria más cercana de tu localidad para que te puedan atender personalmente. No se vayan, en un momento continuamos con el programa, esto es Transformando Vidas. Vamos a un corte comercial, no le cambien, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en su programa, Transformando Vidas. Recuerden que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, no van a gastar un solo peso. Acérquense con nosotros, terminen su primaria, terminen su secundaria y transformen su vida. Y para continuar con este programa, ha llegado el momento de nuestra asesoría semanal con nuestro compañero Daniel Cataño, quien nos va a explicar unos ejercicios de matemáticas. Acompáñenme a ver esto. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de asesoría. Yo soy Daniel Cataño. El día de hoy vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, hablamos de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos que resolver. Para este caso, usaremos el método de suma y resta, o comúnmente conocido como método de reducción. Este método consiste en multiplicar una o ambas ecuaciones por un número tanto positivo como negativo que nos permitan eliminar una incógnita. En este caso, yo multiplicaré mi primera ecuación por un menos dos. Esto me permitirá a mí resolver una incógnita directamente. Entonces, menos por más me da menos, dos por una, dos equis. Menos por menos me da más, dos por una, dos y. Más por menos me da menos, cuatro por dos me da ocho. De esta forma, yo ya puedo eliminar directamente una ecuación. Perdón, una incógnita. Esta incógnita sería la y, menos dos y más dos y se elimina. Y ya estoy teniendo una ecuación de primer grado muy sencilla. Si tengo tres positivos y quito dos, me va a quedar uno, ¿no? X es igual a 17 menos 8. X es igual a 9. Yo ya tengo resuelta mi sistema de ecuaciones. Ahora nomás ocupo comprobar. ¿Cómo voy a comprobar? Sustituyendo la x en cualquiera de las ecuaciones. Entonces, x menos y es igual a 4. 9 menos y es igual a 4. Menos y es igual a 4 menos 9. Y es igual... Menos y es igual a menos 5. Y es igual a 5. Ya tengo tanto x como y. Si vuelvo a sustituir con los dos valores, me debería de dar 4. X menos y es igual a 4. 9 menos 5 es igual a 4. Y 4 es igual a 4. Así se resuelven los sistemas de ecuaciones por el método de reducción. Yo soy Daniel Cataño. Un placer atenderles. Les recuerdo que este es un tema del módulo de operaciones avanzadas de la unidad número 6. Agradecemos a nuestro compañero Daniel por la asesoría del día de hoy. Y les recordamos que si desean conocer más acerca de nuestros módulos, solo visita la página web en donde encontrarás el código QR y ahí podrás saber el contenido que nosotros manejamos dentro del Instituto Estatal de Educación para Adultos. A continuación, tendremos la entrevista de la profesora Diana Victoria Bombóster Luna, directora de esta institución, en donde deja un mensaje a todos esos maestros y a las figuras educativas de nuestra institución en el Día del Maestro. Acompáñenme a verla. Mi nombre es Diana Victoria Bombóster Luna. Soy directora general del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Baja California Sur. Este día estamos dedicando el programa Transformando Vidas para todos aquellos que se dedican a transformar, a orientar, a acompañar a los educandos, a los alumnos, donde quiera que estén. Y a ellos les mandamos una calurosa felicitación por ese trabajo tan importante que realizan para nuestro país y para nuestro estado. Si no hay maestros, no hay educación. Si no hay educación, no hay progreso, no hay futuro, no hay país, no hay presente. Así es que maestras y maestros, en ustedes hay toda una gran vocación, un gran talento, porque no es fácil ser maestros. Es un trabajo arduo, ya que no solamente es la capacitación pedagógica, sino también ese amor a lo que se hace, a los alumnos, no importa la edad que ellos tengan. Si son pequeños, si son adolescentes o adultos, todos merecemos la confianza y entender que todos somos capaces de aprender cuando tenemos una buena dirección, una buena orientación y un compromiso del docente como lo tienen ustedes. Mi felicitación para todas y todos los maestros donde quiera que estén y para quienes nos están colaborando en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, que son asesores, docentes y acompañantes de todas aquellas personas que aún no saben leer y escribir o que están aprendiendo para terminar su primaria y su secundaria, también les decimos que este día y estas fechas son importantes para reflexionar sobre esa vocación tan meritoria que se tiene de ser docentes. Aquí tenemos unos libros de nuestro instituto, desde cuentas útiles, porque el que no sabe hacer una resta, una multiplicación, una división, pues no puede entender muchas cosas de la vida, pues todo en la vida tiene que ver con las matemáticas. Este libro es para orientar a los jóvenes sobre su formación y lo que requieren. Y hay otro que habla sobre la educación de nuestros hijos para aquellas personas adultas. Y así como este, hay muchos más que nos llevan a cambiar nuestra existencia para bien, que nos llevan a tener una mejor comprensión del mundo y de la vida. Y por eso es importante estudiar y por eso son importantes los maestros, porque sin ellos no sabemos lo que sabemos, no aprendemos a leer y escribir. Maestras y maestros, ustedes son la grandeza de nuestro país. Muchas gracias y un gran abrazo para todas y para todos. Agradecemos a nuestra directora, la profesora Diana Victoria Bombosteluna, por este emotivo mensaje por el Día del Maestro. Le mandamos un fuerte abrazo y una enorme felicitación. Para continuar con este programa, se conmemoró también el día, el mismo día, el Día Internacional de la Familia. Y para conocer un poco más de esto, les tenemos preparada una cápsula por nuestra compañera Jezabel Martínez. Acompáñenme a ver esto. Una familia es un grupo de personas relacionadas por vínculos de sangre, matrimoniales o de adopción. De acuerdo con la noción tradicional, la familia está constituida por un padre y una madre unidos en matrimonio y uno o más hijos biológicos o adoptados. En la actualidad, sin embargo, el concepto de familia es mucho más amplio. Una familia puede estar formada por una madre soltera o un padre soltero y su hijo biológico, por una madre soltera o un padre soltero y su hijo adoptivo, por dos hombres o dos mujeres y un hijo biológico o adoptado. Miembros de la familia también son los abuelos, tíos, primos, sobrinos, yernos y nueras. Tipos de familia Familia biológica Está formada por personas que comparten un vínculo de sangre, padres e hijos, hermanos. No forman parte de esta categoría las relaciones familiares generadas por matrimonio o adopción. Por ejemplo, una familia formada por un padre, una madre y los hijos nacidos de ambos. Desafortunadamente, pues hemos llegado al final de este programa, una emisión más de Transformando Vidas. Compañero, ¿qué te parece el programa de hoy? Pues muy importante resaltar esta noble labor que realizan en el instituto y también los maestros, ¿no? En el país, que juntos combatimos el rezago educativo, ¿no, Marco? Exactamente. Que es lo principal. Sí, para poder mejorar como sociedad y avanzar, la educación es muy importante. Así, por eso mismo, perdón, les recordamos que todos nuestros servicios son gratuitos. Recuerden. Acérquense con nosotros. Nuestros trámites son muy fáciles, no son engorrosos y los requisitos muy sencillos. Tenemos que traer el acta de nacimiento, la CUR, credencial de lector. Fotografías. Si no tienen para tomarse sus fotografías o no pueden ir a un estudio fotográfico, en las mismas plazas comunitarias se las toman. O sea, no se preocupen, no hay pretextos ni justificaciones para no acudir a terminar su primaria o su secundaria. Si cuentan con alguna boleta, pues también es importante que la presenten. Para certificar su secundaria, es necesario que lleven su certificado de primaria. Les recordamos nuestro número telefónico, Marco. 612-2545-34, donde se pueden comunicar con nosotros, ya sea por llamada telefónica o por WhatsApp. Ahí con gusto los vamos a atender. Y pues nuestras redes sociales. Estamos con el arroba IEABCS, en donde van a encontrar estos programas, las asesorías, más información. Visítenos, denle like y compartan. Así es. Ha sido un gusto estar esta media hora con ustedes. Mi nombre es Marco Verdusco. Yo soy su amiga y servidora, Jezabel Martínez. Los esperamos el lunes en el programa de radio, en punto de las 8 de la noche. Y los jueves a las 4.30 de la tarde. Esto fue Transformando Vidas. Una coproducción entre el Instituto Estatal de Educación para Adultos y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. ¡Suscríbete al canal!